El proyecto de cofinanciación de 2017, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia del ITM, nos permite acercarnos desde diferentes líneas de trabajo, desde lo administrativo, desde lo pedagógico, metodológico, desde ese diálogo de saberes tan necesario para nosotros los músicos, y que aporta experiencias significativas a cada uno de los monitores y así mismo se replica y se refleja en los estudiantes, en los niños y niñas y jóvenes de los diferentes municipios de los cuales pude visitar personalmente, pero también hacer un acompañamiento, un debido acompañamiento de manera virtual y vía telefónica constante que ayuda a que se reafirmen y se ajusten diferentes procesos dentro del proyecto. También se puede ir cualificando la manera como se puede redactar y construir o elaborar la propuesta pedagógica. También aprendemos entre todos como equipo y reafirmamos conceptos en pedagogía, sobre todo lo que es hablar de metodología, de didáctica, todos estos recursos teóricos también que nos ayudan, digamos, a nombrar lo que ya estamos realizando, porque cada profe evidencia durante este proceso un compromiso firme con su área musical en cada municipio. El municipio de Amalfi, con el maestro John Freddy Rojo, desarrolla un proceso de cuerdas pulsadas con muy buena base y fundamentación técnica. También es un gran motivador y hace un trabajo donde evidencia vocación. Entonces Amalfi es muy beneficiado con este formador y su equipo de trabajo que respalda sus necesidades en la medida de las posibilidades. Entonces Amalfi demuestra que está desarrollando muy bien la propuesta y se afinan y se ajustan, digamos, con el tiempo de acompañamiento. Todos estos conceptos metodológicos y de pedagogía. Hacemos una muy buena evaluación del resultado y de este tipo de acompañamiento, que sobre todo nos deja un acercamiento y una constancia en la comunicación. Entonces los monitores en general se sienten muy bien acompañados o como soporte de muchas dudas e inconvenientes también que puedan tener o también comparten todos sus aciertos y sus buenos resultados. En esa medida también Betulia se suma al buen trabajo con unos procesos mixtos entre lo instrumental en cuerdas pulsadas, donde también vincula la bandola, el tiple, la guitarra y el bajo. También el trabajo coral, teniendo también muy buen desarrollo. Va muy bien el proceso con el maestro Gabriel Jaime. Caldas Antioquia también nos ofrece una posibilidad para este municipio con el profe Jorge Armando Bolaños, de adquirir conceptos en el trabajo vocal. Se hace un desarrollo bien importante y significativo en el concepto de coro, lo cual también nos permite referenciar a este municipio como ejemplo en Antioquia, dentro del trabajo que hace el profe Jorge Armando Bolaños. Caracolí con Luis Alejandro Gutiérrez, tiene un proceso de formación inicial en bandola, tiple, guitarra y también es de destacar que integra estudiantes con edades o grupos intergeneracionales, que tiene niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, dando como ejemplo que la música también nos puede unir y está asegurando unos procesos desde las edades infantiles y prejuveniles con bandola, tiple y guitarra también, pues viendo que de los adultos y del adulto mayor se está dejando un ejemplo de nuestras músicas colombianas, entonces desde allí también interesante el trabajo de Caracolí. Ciudad Bolívar con Jorge Andrés Jaramillo, está haciendo un trabajo de iniciativa musical en diferentes veredas, lo cual le permite ir asegurando unas líneas de trabajo para el mismo formador en cuanto al aprendizaje y experiencia de la planeación de clase y de los conceptos que se pueden abordar en la iniciativa musical y también para darle continuidad luego con los instrumentos de cuerda. El Peñuel con la profe Gracie Milena Duque, desarrolla un trabajo muy bonito de cuerdas pulsadas, donde ha sido motivadora y líder para que muchos niños y niñas se vinculen a este proceso también y a esta manera de hacer música con instrumentos frotados, también tratando de abordar música, músicas colombianas, desde el instrumento se evidencia el trabajo en equipo con su director y coordinación de cultura del Peñuel, participa de los diferentes eventos y actividades que hay en el municipio con los violines, con los ensambles de cuerda frotada que tiene. En el municipio de Giraldo, Alejandro Echavarría es un gran motivador, líder, trata de que sus estudiantes se vayan siempre con una alegría, con una sonrisa, porque además son estudiantes que tienen dificultades familiares o personales y sobre todo las distancias que tienen que recorrer algunos, porque acuden a la Casa de la Cultura, en el área urbana, o luego de que salen del colegio pasan a las clases de música y al final regresan a sus casas. La constancia de estos chicos en la asistencia y el compromiso que se nota a la hora de abordar las obras, de interpretar lo que están trabajando, lo que han trabajado desde la fase inicial, evidencia entonces que es un grupo que va a consolidar un proyecto muy bonito en el 2018. Guadalupe con Emanuel Arboleda también está generando unos procesos con grupos de proyección que además representan al municipio en diferentes lugares de la subregión y se está también implementando entonces cuerdas pulsadas, bandola, tiple y guitarra y bajo y también con voces. Es un trabajo mixto. Y tengo con el profe Juan Diego Cifuentes, hacen trabajo también muy bonito desde las cuerdas pulsadas, bandola, tiple y guitarra, con niños, niñas y jóvenes. Además está con un ensamble de cuerdas donde tiene en el formato incluido un violonchelo y un clarinete. Entonces desde ahí también se hace un juego tímbrico y un diálogo muy bonito entre las cuerdas frotadas y las cuerdas pulsadas. Y el instrumento de viento que también entonces empieza a tener un diálogo interesante generando un espacio de motivación para que los chicos de esta escuela de música formen sus grupos también integrando cuerdas, vientos, cuerdas pulsadas y cuerdas frotadas. En el municipio de Liborina, con el profe Juan Fernando Góez, reactiva un proceso muy bonito y significativo de cuerdas pulsadas, dando la tiple y guitarra que había desarrollado un profe anteriormente en la vereda de La Onda. Entonces allí, además aprovechando que tienen instrumentos de buena calidad, pueden volver los chicos a retomar este instrumento, lavando la tiple a la guitarra y sobre todo estos ensambles y este tipo de formación, motivando otros estudiantes para que, digamos, allá se genere ese espacio que ya se había ganado, que ya se había trabajado, que ya había tenido circulación y representación a nivel de la subregión. Incluso en el sentido que había de la música, Liborina pudo hacer muy buenas presentaciones y demostrar que haya esos procesos con compromiso, con un buen apoyo desde el territorio, desde la administración, se pueden lograr y salir y sacar adelante. En Marinilla, el maestro Mauricio Morales desarrolla un proceso muy bonito, coral, con niños, jóvenes y adultos, donde también se convierte en un referente para el municipio y para el departamento de Antioquia. Ha participado en diferentes festivales, en diferentes eventos y es, digamos, uno de los pilares o de los ejes cuando hay presentaciones donde se integran, digamos que integra, donde la Escuela de Música integra diferentes procesos. El coro es una base fundamental para los eventos que tienen, sobre todo, de final de año o en la Semana de Música Religiosas. En Mutatá, Juan David Bautista tiene un proyecto muy bonito de iniciación básico, luego conformar la banda de vientos. Allí tienen unos niños que van en un ciclo básico, pues se perfilan para fortalecer la banda de vientos del municipio. En Sabana Larga, con Cristian Camilo de Tancur, tenemos un proyecto, evidenciamos un proyecto muy lindo de cuerdas pulsadas en la vereda El Junco. Allí hay varios niños, niñas y jóvenes. Además, ya se está vinculando la vereda del Tambo, donde han logrado un proceso inicial de buena fundamentación técnica y donde estamos ayudándole al profe, al monitor, ya con algunos conceptos de metodología y de didáctica, también de la grafía musical. En San Jerónimo, Joan Valencia Bustamante va a algunas veredas cercanas, a llevar la iniciatión musical, también fortaleciendo la parte de la flauta. En esa medida, con la flauta dulce y algunos instrumentos de percusión, inicia un proceso que va a perfilar, digamos, una base musical de niños y niñas para las cuerdas pulsadas. San Pedro de los Milagros, con el maestro Alberto de Jesús Abendaño, tiene un desarrollo y una fundamentación técnica muy buena. El maestro Alberto de Jesús Abendaño es reconocido hace muchos años por su labor pedagógica y metodológica en el municipio. Se evidencia su trabajo y su buena experiencia, su gran experiencia musical con las personas que está atendiendo. Atienden niños, niñas, jóvenes y adultos, no solo del área urbana, sino que también hay muchas personas del campo que reciben clases de música con él. En Santo Domingo, con Alejandro Zapata, también hay un trabajo musical muy interesante desde las cuerdas pulsadas y desde el trabajo coral. Allí se fortalece mucho el coro y se acompaña con la bandola, el tiple y la guitarra. Se evidencia un trabajo con niños, niñas, jóvenes y adulto mayor. En Turbo, Jesús Arlenza Tapasco, un formador en particular, es un gran guitarrista. Ofrece también un proyecto, un proceso muy bonito. Se evidencia en fortalezas, en esta tierra digamos ya más costera, donde hay un gran atractivo por la guitarra. Muchos estudiantes de guitarra y ya se están vinculando algunos en la bandola y el tiple. Entonces, muy bien que Turbo también diversifique su oferta y le abra también las puertas a la posibilidad de que la gente reciba también instrumentos de cuerda pulsada. En Valparaíso, Jesús David Barrientos desarrolla un trabajo significativo, inicial, en coro, y los mismos niños se acompañan también con tiple, bandola y guitarra. Desde allí la iniciativa musical se complementa con el piano y es un proyecto inicial, pero que ya perfila un proceso, digamos, con muy buenos resultados para el 2018. En Yali con Carlos Andrés Casas se atienden niños de diferentes colegios y veredas en la Casa de la Cultura y se cuenta con gran apoyo desde la Coordinación de Cultura. Tiene un desarrollo coral interesante, muy bonito, con muy buenas bases y también se están motivando los niños para que toquen bandola, tiple y guitarra. Se evidencia que los niños disfrutan de la bandola, apenas la están conociendo, pero en el taller que se realizó en Yali se puede ya perfilar como unos más o menos 5 o 6 estudiantes en instrumentos de bandola, ya teniendo algunos en tiple y otros en guitarra. También en este proyecto de cofinanciación 2017 es de destacar los encuentros subregionales. Se realizó un encuentro subregional en el occidente, en Santa Fe de Antioquia. Allí el 21 de noviembre se encuentran diferentes maestros, intercambiamos saberes, nos reconocimos más como territorio, aclaramos dudas frente a diferentes aspectos a mencionar como lo administrativo, los que hacen parte de estas lógicas y de este proyecto. Los formadores también nos acostumbramos a estas posibilidades de entender lo administrativo, digamos la rigurosidad que hay que tener en cuanto al manejo de los archivos, de la información, de los listados de asistencia, de la información de la población que estamos atendiendo. Y aprovechamos también el taller para hacer música, para reconocernos desde el movimiento, desde nuestros ritmos colombianos, los instrumentos, la voz. Entonces se logra un muy buen encuentro con los maestros, quienes siempre manifiestan el deseo de hacer un nuevo encuentro subregional, del cual es lo más positivo y lo más destacable, es que nos podamos identificar como territorio, no solo como municipio que hace parte del departamento, sino como territorio en una subregión que se puede fortalecer. Lo mismo en el municipio de Yolombó se hace el taller subregional del nordeste antioqueño, el 2 de diciembre de 2017. También como en Santa Fe de Antioquia se destaca el hecho del encuentro importante, de encontrarnos, de reconocernos en las diferentes áreas musicales o artísticas más bien, con diferentes también directores de cultura que pudieron asistir. Se disfruta del taller, una propuesta de hacer música, de compartir las diferentes maneras de trabajo que tenemos, las diferentes experiencias, y también en el taller donde se integra el teatro, la danza y la música, es de algunas actividades particulares que se hizo, además de las reflexiones a las que llegamos y las conclusiones. En general los encuentros subregionales nos dan muy buenas posibilidades, sobre todo de que los formadores vean que no están solos, que esto es un equipo de trabajo grande, que hay una articulación y un proceso de integración, que los formadores se motiven también a que ellos, desde sus iniciativas, puedan proponer integraciones y reuniones, encuentros o visitas a diferentes municipios cercanos. Y que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el ITM y nosotros como asesores, estamos con ellos acompañándolos, estamos firmes, atendiéndoles en sus diferentes preguntas, dudas, motivándolos desde las fortalezas que tienen, y también ayudándoles a que vayan conociendo otras maneras de trabajar, o de brindar solución a las diferentes situaciones que se presentan en cada municipio, por sus lógicas o sus posibilidades también, desde los espacios, los instrumentos, la asignación de horas y de proyectos y de procesos, sobre todo pensando siempre en los niños, jóvenes y adultos, para que realmente nosotros hagamos de esas personas, personas más felices, que sientan que desde el arte también se puede expresar, se puede descubrir talentos y sobre todo se puede generar un cambio social y un tejido social que hay que seguirle trabajando y seguirle apostando.